Desembarcando en Ríñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Ríñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Ríñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Ríñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Ríñigüe se vio a la Violeta Parra. Desembarcando en Ríñigüe se vio a la Violeta Parra. Ríñigüe se vio a la Violeta Parra. Levantate y mira la montaña. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levantate y mírate las manos. Para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Si contemplan la pampa y sus rincones, verán las sequedades del silencio. El suelo sin milagro y oficinas vacías, como el último desierto. Levantate y mira la montaña. ¿De dónde viene el viento, el sol y el agua? Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levantate y mírate las manos. Para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Levantate y mira la montaña. Háganse por fin tu voluntad aquí en la tierra. Háganse por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada. Limpia como el fuego el cañón de tu fusil. Levantate y mírate las manos. Para crecer, estrechala tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 ¡Qué curioso señor ministro! ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles, Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste, Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse, Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las sillas, Por eso digo señor ministro, ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie, la ley amarga de estos países, Ustedes duros con nuestra gente, ¿Por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio, mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los sadulones y los seniles? Por eso digo señor ministro, ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, Y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite, Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve, Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique, Seré curioso señor ministro, ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? ¡Suscríbete al canal! 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 Volver a los 17, después de vivir un siglo Es como descifrar signos, sin ser sabio o competente Volver a ser de repente, tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo, en este instante fecundo Solo quiero un día llover, labradores al alba cantar Mil espigas al viento nacer, santo triunfo de un duro luchar Bajo el tiempo sufrir sin saber, y mil manos morenas trenzar Impregnando la tierra a tu ser, con el tiempo muy dentro luchar Hay que surgir del mar profundo Mar de miseria, en el nuevo mundo Como espero un día llover, a mi América en paz resurgir Dejando de lado el tener, resurgiendo esperanza al vivir Yo te siento a lo lejos de mí, cual gaviota muy blanca al busnir Canto de triunfo esperanza y sentir, canto al abriego en la victoria morir Hay que surgir del mar profundo Mar de miseria, en el nuevo mundo Hay que surgir del mar profundo Mar de miseria, en el nuevo mundo Mar de miseria, en el nuevo mundo Le llaman la pobrecita, porque esta zamba nació en los ranchos Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos Allá en los cañabrales, cuando la noche viene llegando Por entre los surcos se venden lejos Los tucutucos de los cigarros Por entre los surcos se venden lejos Los tucutucos de los cigarros Salsita del camino, lunita de mis pagos En la pobrecita zamba del surco Cantan sus penas los tucumanos Tra la 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 la, ay ay Cantan sus penas los tucumanos Mi samba no canta dichas Solo pesares tiene el paisano Con las hilachitas de una esperanza Forman sus sueños los tucumanos Con las hilachitas de una esperanza Forman sus sueños los tucumanos Conozco la triste pena De las ausencias y del mal pago En mi noche larga prenden sus sueños Los tucutucos del desengaño En mi noche larga prenden sus sueños Los tucutucos del desengaño Salsita del camino, lunita de mis pagos En la pobrecita zamba del surco Cantan sus penas los tucumanos Tra la 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 la, ay ay Cantan sus penas los tucumanos Con la pobrecita En mi noche larga prenden sus sueños En mi noche larga prenden En mi noche larga prenden sus sueños En mi noche larga prenden sus huevos Después de todo En mi noche larga prenden sus sueños ¡Gracias! 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 Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valerrama. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba. Donde iremos a parar, si se apaga Valderrama. Donde iremos a parar, si se apaga Valderrama. Donde iremos a parar, si se apaga Valderrama. Donde iremos a parar, si se apaga Valderrama.